Pablo César Cano, el demoledor, ¿cómo ves la pelea de Terrible Morales con Dani García? Va a ser una muy buena pelea, por lo mismo, la juventud de García y la experiencia de Morales. Pues tiene que ganar Morales, ¿no? Tiene que sacarlo de su experiencia, pero lleva mucho riesgo con Dani García porque es un buen peleador, es un peleador joven, invicto, de buen boxeo y yo creo que también tiene muchas posibilidades de ganar Dani García, no va a ser una pelea más pareja. Pablo, en Golden Boy se habla de que tu hijo puede hacer unas dos, quizás tres peleas más y estará disputando el título mundial nuevamente. ¿Cómo ves este panorama? Yo creo que a partir de dos peleas que él haga, podríamos ver si está listo para una nueva oportunidad. Yo creo que de tres a cuatro, pero si en dos peleas él le cuesta otras cosas, se ve lo mejor que lo que se ha visto, probablemente es que ahí no fue una oportunidad. Pero no, yo soñé la idea de tres a cuatro, esto para que si llega la oportunidad y él la puede aprovechar y algún día agarre un campeonato, no sea un campeonato firme, sino que se mantenga y puede hacer varias defensas y no pase como otros peleadores que ganan su campeonato y en la primera defensa se los quitan porque no están preparados para mantenerse en ciertas defensas. Así es lo que yo quiero poner y en su momento, digo, si la empresa y nosotros mismos creemos que está listo para un campeonato, lo vamos a hacer. Pablo, el demoledor, ¿tú estás listo para cualquier televisión? ¿Te sientes ya con esa madurez para enfrentar a cualquiera en televisión con posibilidades de ganar? Sí, me siento fuerte, me siento con muchas cualidades para poder pelearle a cualquiera, no creo que como todo, no ves eso de estilo. La última pelea en mi persona no me agradó con las cosas que hice, pero yo creo que fue más que nada el estilo de mi rival, que era muy bañoso, lindo. Pero bueno, ya eso pasó y vamos a ver adelante. Sí, yo creo que estoy listo para las grandes peleas. Hay que seguir trabajando muy fuerte porque el trabajo es lo que nos va a dar en las peleas la oportunidad de vernos bien y ganar. Oye, pues ahí están Tony de Marco, Jorge Linares, una gran constelación de pesos ligeros. ¿Tú puedes enfrentar a cualquiera de ellos? Sí, a estas alturas yo creo que ya no estamos para escoger, ¿no? Estamos para que nos pongan pelearme. Y para eso, como te digo, hay que trabajar, trabajar fuerte porque pues tenemos que seguir avanzando, seguir ganando peleas. Y para la comunidad Zimbabó, para la hora que llegue el campeonato del mundo, estar maduros para hacer defensas, para trabajar bien y para ganar el campeonato, ¿no? Que es lo principal para ganar el campeonato. Ya sea contra De Marco, contra Linares, contra los peleadores y los que son ligeros, los clasificados. Entonces, obviamente antes tenemos que hacer peleas con clasificados, con gente de experiencia para agarrar lo mismo. Sería en sentido que nos ha hecho falta un poco, pero vamos trabajando y sobre lo mismo. Pues, padre y Pabloito, muy amable. Muchas gracias para boxeo en el mercado de Inforna. Gracias, Pedro.